Fabián Rivera Confortablemente adormecido Aquello que estoy a punto de narrar Simplemente no lo podrán creer Pensarán con casi absoluta certeza Que no son más que los desvaríos De una persona con claras tendencias psicopáticas Acaso las palabras de un homicida frustrado O tal vez de alguien que padece Una profunda esquizofrenia En cualquier caso Una persona con un estado de salud mental Deplorable Pero lo primero que quiero aclarar Es que no me interesa lo que los lectores Puedan pensar al respecto Ni si han de creer la historia Que estoy a punto de contarles Haber tomado la decisión De hablar sobre esto Me ha llevado ya varias horas Y siento que Aunque no tenga la razón específica Para hacerlo Servirá de alguna forma Para liberarme al fin de esto Que me está calcomiendo por dentro Porque solo yo sé Cuanto necesito contárselo a alguien Verán Siempre he sido una persona común O ordinaria Un tipo promedio Si puede decirse de una forma más Elegante Físicamente no soy un Adonis Mi rostro sufre un acné constante Que parece permanecer Impertérrito A los distintos tratamientos Que he intentado realizar Se va y vuelve Una y otra vez La verdad es que soy muchacho flaco Como cualquier otro Mi característica principal Siempre ha sido el anonimato En el colegio por ejemplo Nunca he sido un estudiante Que se destaque De alguna forma Ni por ser el mejor alumno Ni por ser el peor Aunque debo confesar Que cada año escolar que ha pasado Lo he hecho sufriendo Ya que odio matemáticas Y todo lo que tenga que ver Con números o fórmulas Pero Al final siempre paso Copiando O por pura piedad De mis profesores Soy Ese compañero Que cuando falta clases Nadie extraña Esa persona Que te cruzas Caminando en la calle Y que a los pocos segundos Olvidas Soy Como el extra En una película Ese que toma café Solo en una mesa Del fondo Mientras los actores principales Discuten los asuntos importantes En primer plano Tampoco destaco De forma alguna A mi familia Mis primos y tíos Apenas me conocen Y mis padres Suelen estar Tan ocupados Discutiendo Insultándose Que no tienen tiempo Para saber mucho de mi Vivo encerrado En mi habitación Malgastando el tiempo Tratando de buscarle Algún sentido A mi existencia Siempre he pensado Que nací Sin talentos Y si es que tuviese alguno Probablemente Debe haber estado arraigado En lo más profundo De mi ser Mi vida A lo largo De estos últimos años Ha sido una danza Entre el porno La música Y la masturbación No le encontraba Sentido a mi vida Probablemente En momentos de mayor Inspiración O lucidez mental Ocurría En los recreos Donde solía estar Acompañado Por el Jano Y el Billy Los únicos compañeros Que se me acercaban Y que son perdedores Tanto más que yo Observando Aquellas mujeres Que nunca podríamos poseer Yo siempre miraba A Aileen Casi siempre La veía sonriendo Otros días Un poco seria A veces estudiando Preocupada Para una prueba Otras Caminando Con sus amigas A veces La seguía A su casa Y me quedaba Un rato esperando Que se cruzara Por una de las ventanas Pasaba horas Sentado Frente a su domicilio Sin que nadie Se percatara En algunas oportunidades Cuando tenía suerte La vi a salir A comprar Al negocio De la esquina Una vez que se había Cambiado la ropa Escolar Tan solo verla Me erizaba La piel De alguna manera Yo Me había obsesionado Con ella Su imagen Su perfecta Y espectacular Imagen Inundaba mis sueños Y mis fantasías En todo nivel Siempre fui Un desconocido Para ella Hasta la semana Pasada Quizás Solo me había divisado Los paupérrimos Actos de colegio En los que debía Participar Para ganar Alguna nota Pero por lo demás No había nada En nuestro camino Que nos uniera Nada que hiciera Pensar a alguien Que alguna vez Podría terminar siendo La mujer De alguien como yo Ella estaba preparada Para la grandeza Sin ninguna duda Sería cortejada Por doctores Ingenieros Abogados Cualquier tipo exitoso Que la mereciera Y no un Palafus Tan como yo Recuerdo que la noche Del jueves Me había recostado En la cama Y miraba a través De la ventana Y veía Como las nubes Comenzaban A inundar El firmamento En mi computador En mi computador El muro De Pink Floyd Me hacía Delitarme con Comfortable number Estaba Como una especie De trance Se me erizaba Los vellos De los brazos Al escuchar Cada nota De la melodía Y con la luz Del dormitorio Apagada Sentía Como si en ese momento Me fusionara Con la música Y dejase Mi forma física Y navegar A través De la oscuridad De pronto Una fuerte luz azul Iluminó Toda la ventana Me sobresalté Y lo primero Que pensé Fue Que quizá Era un helicóptero Persiguiendo O buscando Algún delincuente Algo cada vez Más habitual En este barrio Me levanté De la cama Y de memoria Encendí la luz Cuando lo hice Me di cuenta De que el fuerte esplandor Me había dejado ciego Comencé A parpadear Y a recuperar La vista Y cuando lo hice Habían aparecido Ante mí Cinco pequeños Ancianitos Y di Un grito sordo Cuatro de ellos Tenían tomadas las manos Y uno estaba al frente Como si los tuviera Representando Todos vestían Un camisón blanco Andaban descalzos Poseían Una tez muy pálida Y sus ojos eran grises Medían aproximadamente Un metro Y llevaban su piel Cenicienta Marcada a los huesos Del rostro Sus cabellos Todos muy cortos Eran tan blancos Como sus camisones Al mirarlos Se notaba Que todos Tenían algún tipo De parentesco Todos se parecían Mucho entre sí Pero al mismo tiempo Eran todos distintos Como esas familias De sangre fuerte En las que los hermanos Solo se diferencian Por pequeños rasgos Quise abrir la puerta Y correr Gritar fuerte O lo que fuera Pero me quedé Ignotizado Por la mirada Del anciano líder No temas Jeremías No hemos venido A hacerte daño Me dijo Con una voz Tierna Como de esos abuelitos Que aman a sus nietos ¿Quiénes son ustedes? Pregunté asustado Y al mismo tiempo Pensando En que no tenía Ninguna otra pregunta Que hacer Lo importante Por el momento Muchacho No es Quienes somos nosotros Sino Quien eres tú No supe Que decir Y permanecí En silencio De alguna forma Aquella respuesta Parecía Haber alimentado Mi ego Y quedé Mirándolo A la espera De lo que tuviera Que decir ¿Quieres saber Quien eres? Me preguntó Una sonrisa maliciosa En el rostro Como si yo hubiese Captado Lo interesado Que yo estaba Ante su respuesta Asentí Y de pronto Él respondió Eres nadie ¿Cómo? Eres nadie Eso eres En cada momento Mientras me hablaba Los ancianos Al fondo Se susurraban En el oído Sufrí una especie De excepción Tristemente Aquellas palabras Me hicieron Demasiado sentido Sufrí Una especie De profundo Despertar Y luego Una tristeza enorme Recorrió Todo mi ser Observé El anciano líder Que tiene clavado Sus ojos grises En los míos Y le escuché Decirme Ven Jeremías Déjame Mostrarte Algo Alargó Su pequeña Huesuda La mano Hacia mí Como una invitación Me acerqué Lentamente Y se la tomé La mano Estaba muy fría Y de pronto Ese mismo frío Comenzó a recorrer Todo mi cuerpo El palpitar De mi corazón Se aceleró Mi cuello Se tensó Sentí Un hormigueo En la nuca Y luego De eso Me sentí Como en medio De una serie De flashes Luces blancas Potentes Llenaban Todo mi dormitorio A mi lado El rostro Del anciano líder Se mezclaba Con las luces Y por momentos Lo veía desaparecer Todo era Un caos Pero De un momento A otro Sentí Una inmensa Tranquilidad Cerré los ojos Y me dejé llevar Por esa exquisita Sensación De paz No sé muy bien Cuanto tiempo Permanecí En aquel estado Pero me pareció Bastante Al menos Un par de horas Cuando abrí Los ojos Todo mi alrededor Había adquirido Un brillo especial Fue Como haber Cambiado la imagen De un VHS A la de un Blu-ray Mi dormitorio Era el mismo Pero Yo podía ver Cada trozo De pared Cada pequeño Insecto Cada telaraña Y casi cada Partícula de polvo Sobre mi escritorio El disco De Pink Floyd Siguió sonando En los parlantes De mi computador Y aquello Me hizo pensar En el tiempo En el que estuve En trance Ya que si bien Había estado escuchando Confortable Numb Cuando todo eso Había comenzado A sucederme Ahora escuchaba The show Must go on Y bien sabía yo Que aquel Era el track Siguiente Por lo que calculé Que no podían Haber pasado Más de algunos Segundos O tal vez Uno o dos minutos Desde que frío Me había trasladado Hasta aquella Sensación de paz Escudriñé Mi dormitorio Asustado Los ancianitos Seguían a mi lado Encima de mi cama Vi mi cuerpo Recostado Con los ojos Cerrados Y sin emitir Movimiento alguno Pensé Que era factible Que estuviese soñando Aquella situación No podía ser real Bajo ningún punto Tranquilo Hijo Me dijo El anciano líder Pero esta vez Sin siquiera Mover la boca Su voz la sentía Como dentro de mí Clara y pulcra ¿Qué me ha pasado? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es esto? Ahora sí Parecía Como si las preguntas Salieran de mí A borbotones No tengas miedo Escúchame Por favor Explíqueme esto Grité Pero sin escuchar Mi voz Apuntando a mi cuerpo Que seguía estático Sobre la cama Ese que apuntas No eres tú ¿Cómo no voy a ser yo? Es necesario Que te calmes Jeremías Piensa Si alguna vez Te habéis sentido Tan bien Como ahora Por segunda vez Sus palabras Me hicieron demasiado sentido Me sentía excelente A pesar de la confusión Y la intriga Estaba en un estado físico Totalmente placentero Sentía que brillaba Me observaba Las manos Los dedos Las uñas Todo me parecía nuevo Aquello que me estaba ocurriendo Sin duda Me hacía sentirme Más vivo que nunca Acostúmbrate a la sensación Hijo No tengas miedo Necesitamos decirte algo importante Pero antes necesitamos Que estés calmado Me obligué a tranquilizarme Y para ello Canté un par de líneas Junto a Roger Waters Y una vez que me sentí tranquilo Miré al anciano líder Y le dije Estoy listo Escucho A espaldas del anciano líder Los demás se habían tomado De la mano Y me miraban con los ojos Desorbitadamente grandes El anciano líder Se acercó a mí Me observó Y desplegó Una gran sonrisa Toma asiento Y escúchame Con mucha atención Me senté en la silla De mi escritorio A espaldas De la pantalla Del computador Y me dispuse a escuchar Lo que tuviera que decir La forma de vida Que llevas en este momento Es la forma real Aún no te has dado cuenta Porque sigues identificándote Con tu cuerpo Con tu imagen Pero no debes preocuparte Por eso La sensación es totalmente normal Pero lo cierto es Que en este momento No tienes peso Ni volumen Ni masa De hecho Ni siquiera estás inmerso En el tiempo Si no te supieras Esas canciones Hace rato Que las habrías dejado De escuchar Quise hablar Y preguntarle A qué mierda Se refería con todo eso Pero Me hizo callar Escucha No habrá tiempo Para resolver Todas tus dudas Si es que te queda alguna Pero por el momento Es imperativamente necesario Que escuches ¿Crees que puedas hacerlo? Asentí Bien Como te decía Esta forma de vida Que llevas ahora Es la real Y en esta forma De vida real Si eres algo Al contrario De tu forma humana Ahora eres Una célula En un universo De miles de millones De células Donde todas Donde todas Son iguales Y donde todas Tienen las mismas Capacidades Todas interactuando Entre sí Y todas unidas Por la energía divina Ahora bien No te alarmes Por esto Pero ¿Ves tu cuerpo Allí en la cama? Sí Respondí atento Y confundido Es un cadáver En este momento Tu forma física Está muerta Pero tranquilo Hijo Que la muerte En sí No existe Lo puedes comprobar En tu interior Me estás Escuchando Y alejada De cualquier tipo De dolor No es verdad Por tercera vez Ese día Asentí Todo lo que decía Era demasiado interesante Y de pronto No quería dejar De escucharle Me calcomía La curiosidad Aún no podía entender El propósito De aquello Que me estaba ocurriendo Los seres humanos Vienen a la vida Una y otra vez En un ciclo Interminable De nacimiento Y muerte Muchos vienen A la vida A gozar A disfrutar De las bondades Del dinero Del sexo De la fama De la belleza De la inteligencia Y de la buena suerte Estrellas de cine Músicos Escritores Modelos Científicos Científicos Ganadores De la lotería Etcétera Etcétera En fin Disfrutan De la paz Hermosa De la dualidad Pero otros Como tú Viven una vida Agónica Y miserable Una vida insípida Llena de obstáculos Sin talentos Sin suerte Y muchas veces Sin lo más esencial Sin amor Escuchaba Atentamente Sentía una especie De tristeza interior Una especie De mera compasión Por mí mismo Cada palabra Que escuchaba En mi interior Me hacía posicionarla En algún momento Exacto De mi vida Me sentía Demasiado Identificado Con ellas Y de acuerdo A la ley Del destino No es necesario Como bien dicen Por ahí Los Débiles Están allí Solo Para justificar A los fuertes Hice una pausa Y luego Me preguntó ¿Has comprendido Mis palabras Hasta el momento? Sí Sí Respondí Un tanto aturdido Creo que He comprendido Y me preguntaba Si yo acaso He vivido antes Otra gran sonrisa Desplegada Por el anciano líder Sus dientes Eran muy derechos Blancos Y demasiado grandes Para su esquelético Rostro ¿Quieres comprobarlo Por ti mismo? Supongo que sí Pero No sé Cómo hacerlo Concéntrate En ti Todas tus vidas Pasadas Están aquí Contigo Todas las experiencias Anécdotas Dolores Sufrimientos Y alegrías Están en ti Solo debes Buscarlas Concéntrate Lo hice Cerré mis ojos Y me concentré Fue más fácil De lo que esperaba Aquellas vidas Anteriores Se presentaron Ante mí Como vídeos De YouTube Puede contemplar Dieciocho vidas Anteriores En todas ellas Había sido Un tipo Ordinario En cada una De esas vidas Había sido Un ser humano Poco agraciado O agraciada En más de la mitad De mis vidas Había sido Hombre En otras Menos Había sido Mujer Pero en casi Todas tenía El mismo Acné En algunas De mis vidas Había sufrido Abusos En mi niñez En otras Varias Había tenido Padres Alcohólicos Drogadictos Y violentos En todas Había sido Un alumno Mediocre Parecía Como si Mi inteligencia Hubiese estado Condicionada Y derivada De un cuerpo A otro Mis vidas Adulto No eran Más que Una colección De fracasos Las existencias Más exitosas Me mostraban Calvo Trabajando De contador Como mi padre Sumido En la computadora Sufriendo De estrés Con un arma Siempre En el escritorio Lista Para ser usada Había sido Repartido De pizzas Basurero Una vez Incluso Cartero En dos De mis vidas Me había suicidado Ahorcándome En casi todas Fumaba Como una chimenea Pero un poco Más De tres Era un drogadicto Empedernido Una vez Había muerto En un ciente Atropellado La carretera Mientras Deambulaba Solo En estado De debilidad Todas Mis esposas Habían sido Horribles Gordas Feas Como yo De mujer Y malas Muchas De ellas Me habían sido Infieles Varias Hasta me odiaban Y me habían Abandonado Había desarrollado Muchos cánceres Distintos El más terrible Cáncer de colon La mayoría De mis muertes Habían sido En la más Absoluta Soledad Sin hermanos Ni hijos Ni amigos Que lloraran por mí En medio De la podredumbre De habitaciones Maltrechas Y tristes En un momento Llegué a pensar Que todas Esas imágenes Me mostraban Realidades falsas O distorsionadas De lo que realmente Podían haber sido Mis vidas anteriores Pero En el estado En que me encontraba Era imposible No conocer Una verdad Aquello que era Lo podía sentir Y además Recordaba Y sentía Cada una De esas vidas Cada enfermedad Sufrida Cada llanto Cada lamento Cada frustración La lista De situaciones Sigue Y sigue Pero En un intento Por resumir Diré Que ninguna De mis vidas Tuve éxito En nada Por la mierda Si hasta fui cartera Una vez Luego de terminar De observar El desfile De fracasos Abrí mis ojos Y volví mi vista Hacia los ancianos Ahora Todos me miraban Fijamente Y asentían Sin decir Palabra alguna Y ahora ¿Qué sigue? Les pregunté Entregado Lo que sea Que fueran A decirme Como si aquella Situación Se hubiese convertido Ahora En lo más normal Del mundo Mi cuerpo Seguía inerte En la cama Los blancuzcos Y pequeños encenitos Me observaban Sonriendo Y yo Sin seguridad De la forma Incluso En la que estaba Existiendo Escuché Dentro de mí Fuertes Y claras Las primeras Palabras Que de alguna manera Me daban Una esperanza Nosotros Podemos hacer Que todo eso Cambie Jeremías Que toda tu tristeza Y mala suerte Se vaya Para siempre Me gustaría Saber Por qué Mis vidas Han sido Lo que han sido O sea ¿Qué diferencia Tengo yo Con alguien Exitoso? La configuración Solo eso Fruncí el ceño Y le increpé ¿Podría ser Más específico? Es por Como tu forma Humana Ha sido Configurada Tu cruel destino Tu cruel destino Te ha sido Designado Desde el principio De tu existencia Ya te lo dije Antes Los débiles Solo están allí Para justificar A los fuertes Pero ¿Por qué? ¿Quién designa? ¿Quién tiene el poder De decir Quién ríe Y quién llora? Adivina Me instó Con la mirada Muy seria Con el rostro Parco Y una mueca De molestia En el rostro ¿Dios? Pregunté Solo porque Me pareció Lo más obvio El anciano líder Sin quitarme De encima Su penetrante Mirada De ojos grises Asintió ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el propósito De su existencia? Nuestra existencia No existe En el plano material También somos células Dentro de lo creado Pero somos como Se quedó pensando Detrás de él Los cuatro ancianitos Que seguían tomados De la mano No paraban De susurrar Entre sí Como si deliberaran Sobre la respuesta Que yo estaba esperando Como un virus Dijo finalmente Sí Como un tipo De virus ¿Y su propósito? Los pequeños ancianitos Que estaban detrás Del líder Comenzaron a temblar Pero el anciano líder Se acercaba A mí Arrastrando los pies Con una sonrisa En su boca Y empleando el mismo tono tierno Que había usado La primera vez Que me había dirigido A la palabra Me dijo Nuestro propósito Es ayudar a seres Como tú A ser felices Exitosos A lograr cada uno De sus sueños ¿Y qué debo hacer? Me imagino Que eso no será gratis Tienes razón Que eso no será gratis Pero el precio Que debes pagar No es nada Ante lo que podemos Hacer Por ti ¿Y ¿Cuál es ese precio? Antes de hablar De negocios Permítanos darte Una pequeña muestra De lo que podemos Ofrecerte ¿Te parece? Dijo Extendiendo su mano Hacia mí Con una sonrisa Sugerente En el rostro Solo serán pequeños cambios Pero que Tenerán consigo Enormes resultados Extendí mi mano Hacia él Y le di un apretón Y le di un apretón de manos Al instante En que sufría mano Me tocó Perdí la conciencia Y quedé sumido En la negrura En algún momento Mi teléfono celular Comenzó a sonar Producto de la alarma Programada Y desperté Estaba encima De mi cama Con la misma ropa Que había usado El día anterior Mi computador Estaba suspendido Por la inactividad Había pasado Toda la noche Durmiendo Profundamente Y en ese momento Persegué Todo lo que había vivido Los pequeños ancianos Mi existencia En otro plano Mis vidas pasadas Todo eso Había sido un sueño Nada más Que imaginación De mi cerebro Me levanté Y me di una ducha Tenía prueba De matemáticas Y sabía Que me iba a ir mal Pero Ya estaba resignado Probablemente Este año Repetiría Por ese maldito Ramo Mi mente No dejaba de pensar En el largo sueño Que había tenido La noche anterior Me vestí Y me fui a la cocina Estaba solo Mis padres Ya se han venido Al trabajo Me hice un pan Con margarina Y me tomé el té Salí de casa Con mis audífonos Puestos Escuchando Fade no more A todo volumen Tratando así De animar mi día Tomé el bus Y me fui Todo el camino Pensando Con la mirada Clavada A través de la ventana Autos Casas Perros Personas Cada una de ellas Con una historia propia Todos protagonistas De su propia novela Dirigí mi mirada Ahora A los pasajeros Que me acompañaban En el bus Muchos de ellos La mayoría Iban hipnotizados En sus teléfonos celulares Otros Otros Con el rostro inexpresivo Observaban también A través de la ventana Como recién Lo había hecho yo Si todos Hemos sido programados Si en realidad Estamos en una jaula Donde los barrotes Son las capacidades Y la suerte ¿Qué tanto Valdría la pena Vivir? ¿De qué serviría Intentar atravesar El muro Si ha sido diseñado Para jamás Llegar arriba? Similares pensamientos Habían dejado A Fade No More Muy atrás de ellos Ya que no podía escuchar Más que mis reflexiones En ese momento Se apareció mi colegio A través de la ventana Y rápidamente Bajé del bus Todo estaba como siempre El portero Apurando a los alumnos A entrar Los pasillos De ladrillo Las puertas De los salones Con un cuadrado Que mostraba El curso Al que pertenecía Ese año Iba caminando A través de esos pasillos Hacia el salón Del segundo piso Que nos había sido Asignado en marzo Pero Notaba algo En el aire Algo extraño De alguna forma Sentía Como si todo el mundo Me estuviese observando Como si de pronto Algo en mí Hubiera cambiado Y esto Los intimidara De alguna manera Entré al salón Y estaba esperando Los sonidos antipáticos Del grupo del fondo Siempre El llegar atrasado A la clase Había sido Particularmente horrible Por la razón De estar solo Frente a todos Recibiendo muchas veces El reto O broma Por parte del profesor De turno Pero en esta oportunidad Todo fue diferente Cuando toqué la puerta Y la profesora Me fue a abrir Todos levantaron La mirada Y a pesar de que La profesora Bromeó diciéndome Buenas noches Ninguno de mis compañeros Hizo sonido alguno Es más A quien yo observaba Levantaba su barbilla Y me saludaba Como si me conociera De toda la vida Por algún momento Quise volver Al anonimato No estaba seguro De lo que estaba sucediendo Y recordé A los pequeños ancianitos De mi sueño Sonriendo Y asintiendo Tal vez Todo estaba Cuadrándome Por mi propia mano Tal vez Siempre todo Había sido De esa manera Y era yo El que ahora recién Valoraba Cualquier demostración De respeto Sí Tal vez Toda la sugestión Pero mi sueño Había sido demasiado real Y no podía dejar De analizar Con pinzas Todo cuanto sucedía A mi reedor Me senté En mi pupitre Saqué el cuaderno Y mi lápiz La profesora dijo Como ya les dije Hace unos minutos La prueba de hoy La he suspendido Hasta la próxima semana Ahí recordé De inmediato El terrible examen Del que me había salvado Matemáticas Maldita asignatura Del terror Nunca antes La profesora Había suspendido Una prueba Así que eso Produjo en mí Una ligera sensación De felicidad Tuvieron mucha suerte Porque la impresora Del colegio falló Y no pudieron Tenerme Las impresiones A tiempo Aprovechen Esta suerte Haciendo el siguiente Trabajo Con el que ganarán Décimas Para la prueba Luego de eso Explicó el trabajo Que debíamos realizar Para ganar Esas tan ansiadas Décimas Y todo el curso Se puso a trabajar Pasaron las horas En el recreo Seguía sintiendo El peso De todas aquellas Extrañas miradas De pronto Pues que con la mirada La mujer De mis sueños Aileen Y me sorprendí Porque ella Me observaba Un pequeño sentimiento De inseguridad Cruzó por mi cerebro Y miré A mis espaldas A ver si acaso Observaba A alguien más Pero No era el caso Detrás de mí No había nadie De todas maneras No pude seguir Sosteniendo la mirada En ella Observarla Como un mirón Cada recreo Era una cosa Pero algo Totalmente distinto Era observarla Mientras me observaba Se acercaron a mí Los dos únicos Amigos Que podía considerar Como tales Aunque creo Que la categoría Amigo Era más bien Por parte de ellos Que por parte mía Billy Por un lado Venía con una bolsa De papas fritas Y el jano Masticaba un chicle Nos salvamos De la prueba Que suerte Dijo Billy Con la boca llena De papas Trituradas Si Respondió Jano Fue un verdadero Milagro Vieja de mierda Menos mal Que no nos tocó A segunda hora O habría mandado Imprimir las pruebas A un negocio ¿Tú crees? Preguntó Billy Te lo aseguro Así lo hará Con los otros cursos Yo sola sentía O opinaba Vagamente Seguía sintiendo Que todo el mundo Me observaba De repente Les dije Cabros Si les hago una pregunta ¿Me la pueden contestar Seriamente? Sí Claro Dijeron los dos Casi al mismo tiempo Siguié volviendo Mis ojos Hacia Lynn Que ahora estaba Inmersa En su grupo De amigas Pero entre ellas Desviaba su mirada Hacia mí Constantemente ¿Tengo algo raro? Les pregunté Porque He sentido Toda la mañana Algo extraño Como si todo el mundo Me observara distinto Los dos Se quedaron mirando Y estallaron Y una sonrisa histérica ¡No tienes nada raro Weón! Dijo Billy Estás paranoico Quizás ¿De cuál fumaste Weón? Agregó Jano ¡Puta! Que son maricones Dijeron Que me contestarían serios Les increpé Con el ceño fruncido Al escucharme Ambos Se quedaron tranquilos Y me pidieron disculpas Nada extraño Weón Todo es normal Estás imaginando Weás Explicó Jano Bueno Todo excepto Por la cancelación De la prueba De matemáticas Comentó Billy Oh, sí, sí Ha sido eso Lo único extraño Con vino ahora Jano No No Pero miren Por ejemplo Aileen Me ha estado mirando Todo el rato O sea que yo creo Que ni siquiera Ha sabido Que existo Y ahora Y ahora no me quita Los ojos De encima Mis dos compañeros Se quedaron mirándome Totalmente confundidos Siempre te mira Siempre te mira Que ocurrió con normalidad O al menos eso Me obligué a creer Pero hasta allí Todo cambio Había sido sutil Todo Me había salido bien Y recordé las palabras Del anciano líder Solo serán pequeños cambios Pero que te traerán Consigo enormes resultados Llegó la hora de salir Y lo único que quería Era llegar a mi casa Y relajarme Iba caminando Al lado de todos Los demás estudiantes Pero antes De que me acercara Al portón de salida Alguien me tomó La mano por detrás Me volví Y la vi Era ella Aileen Hola Me saludó Me llamo Aileen Soy del otro Primero medio Del primero Medio B Sí Lo sé Le dije Tratando de algún modo De ocultar un poco Cuanto sabía de ella Habían sido dos años De recopilación De información Y la conocía mucho más De lo que cualquiera Hubiera pensado Yo soy Jeremías Sí También lo sabía Dijo Y esbozó su hermosa sonrisa Esta vez Exclusivamente Para mí Lo observé Su jumper Se ajustaba A su cintura Como piel Sus pechos Extremadamente hermosos Y firmes Resaltaban Sus caderas De infarto Me puse nervioso Y no pude decir Nada Por unos segundos Mientras toda La población escolar Transcurría Por el lado De nosotros Como un mar Hacia la salida Necesito Necesito que me ayudes Con algo Me dijo ¿Podrías? Sí Por supuesto Le respondí muy confundido ¿Qué necesitas? Me apretó la mano Que no me había soltado En ningún momento Y me condujo Por los pasillos Del colegio Luego Subimos la escalera Y me llevó A la biblioteca Una vez Que estuvimos adentro Cerró la puerta Con pestilla Se abalanzó Hacia mí Y me abrazó Siguió Sintiéndome Extraño De pronto Me di cuenta Que mis lánguidos brazos Estaban colgando A mis costados Reaccioné Y también La abracé Comencé A acariciar La espalda Y podía sentir El pestillo De su sostén ¿Qué pasó? Le pregunté Y se me había pasado La idea De que estaba Sufriendo por algo Porque cada vez Me apretaba más Con mayor Desesperación No me sueltes Por favor No me sueltes Me decía He esperado Tanto tiempo Por este momento Prácticamente Desde que llegué Al colegio No la soltaba Y en mi pecho Sentía mi corazón Palpitando Violentamente Mientras sus senos Se aplastaban Contra mí Una erección Que no pude evitar Apareció Y quise soltarla Por la vergüenza Pero ella Me miró fijamente Y sin decir nada Comenzamos a besarnos Como dos desesperados En un momento Mientras nos besábamos Sentí su mano Apretando mi pene Y volví a mirarla A los ojos Le brillaban Y en sus mejillas Tenía un rubor natural Bellísimo Producto Producto De la excitación Y la presión Se mordía el labio Y seguía Manoseándome La tomé De la cintura Y la subí Encima del escritorio Que teníamos al frente Sentí que todos Los libros A nuestro alrededor Eran los únicos Testigos De todo lo que Estaba viviendo Todos esos personajes De ficción Como espectadores De un estadio lleno Mientras yo la poseía Levanté el jumper Y ella misma Me ayudó a quitárselo ¿Qué más puedo decir? Encima de ese escritorio Fue mía Le hice el amor Como sé que sólo Podría hacérselo A ella La besé Por completo Cada exquisito Trozo de su cuerpo Me llevaba Al cielo Y cada gemido Me devolvía La vida Cada beso Era miel Cada caricia Un éxtasis La amaba Tanto Comencé a besar Su cuello Y lo oí a gemir En mi oído Tan exquisitamente Que pensé Que me iba a desmayar De repente El pomo de la puerta Comenzó a vibrar Y tocaron de ella Ailín me miró Con sus hermosos ojos Y su cuerpo desnudo Sonrojada Tan inocente Como si no supiera Lo hermosa que era Nos vestíamos En un segundo Mientras sentíamos Que golpeaban La puerta Con mayor agresividad ¡Abran la puerta! Gritaba Una mujer adulta Afuera ¡Ya vamos! Gritó Ailín Mientras echaba Su sostén Y el calzón En el bolso Luego me miró Y me levantó Las cejas Como diciéndome ¡Ahora! A mí me costaba Reaccionar Evidentemente Estaba viviendo Un sueño Pero lo hice Abrí la puerta ¿Qué está pasando aquí? Nos preguntó A ambos Nada Dije yo Sintiendo el sol frío En mi frente Y la transpiración En mi espalda Estábamos leyendo Mientras escuchábamos música Contestó Ailín Por eso no escuchamos La puerta La mujer adulta Sin duda No nos creyó Pero La explicación No dejaba Cabos sueltos Bueno Espero que esto No se vuelva a repetir O algo así fue Que nos dijo Muy enojada Salimos de allí Tomados de la mano Luego Caminamos hacia su casa En todo momento Abrazados Mi mano sudorosa Rodeando su cintura Y su delgado brazo Rodeando la mía No sé por qué Esperé tanto tiempo Para decidirme Hablarte Pero estoy feliz De haberlo hecho Me dijo Con el mismo rubor En las mejillas Que le había quedado Luego De hacerle el amor Yo siempre te observaba Ailín De verdad He estado enamorado De ti Desde el primer día Que te vi En el colegio ¿En serio? Me preguntó Y esbozó Una gran Y maravillosa sonrisa Sí Claro No te dabas cuenta Que todos los días Te observaba Bueno Sí Pero No pensé La verdad Que yo pudiera gustarte Quedé perplejo Ante su respuesta ¿Cómo era posible Que pensara acaso En la fantasía De que a un hombre No pudiera gustarle? ¿Cómo podía pensar Incluso Que alguien como yo No podría gustarle? Se lanzó mis labios Y volvió a besarme Apasionadamente Aquí es mi casa Dijo Mañana te veo en el colegio Me detuve Y me hice sorprendido Pero Obvio que yo conocía su casa Un último beso Y luego Se fue Me quedé afuera De su domicilio Paralizado Poco después De que entró Miró por la ventana Del segundo piso Y me lanzó Un beso Y me fui caminando Hasta el paradero De buses En el camino No dejaba de pensar En todo lo que estaba viviendo Con la mirada Clavada En la vereda Recordando El anciano líder Diciendo Permítenos darte Una pequeña muestra De lo que podemos Ofrecerte ¿Te parece? Había sido todo real Y todo mi día Se los debía Aquellos extraños seres Incluso la pregunta Misma Era estúpida Por supuesto Que tenía que ver Con ellos Algo habían cambiado En mi programación O como sea que fuese Lo que me habían explicado El día jueves Pero ¿Qué podían Querer de mí? ¿Qué mierda Tenía Para negociar Un perdedor Como yo Aparte de mis granos Y mi mala suerte Cuando llegué Al paradero De buses El colegio Estaba allí Desierto Excepto por el portero Que leía el diario Y que me saludó Al verme pasar Por fuera Me imaginé Llevando su vida Y recordé Parte De lo que había visto En mis vidas Pasadas Pero ahora Cada parte Me pareció Una imagen borrosa Solo algo fugaz Como aquello Que uno sabe Que olvidará De hecho Hoy mismo Aquellos recuerdos Son más Una sensación Que imágenes En mi cabeza Tomé el bus De regreso a casa En un santiamén Llegó apenas Al minuto Que lo esperaba Hasta esto Tan insignificante Surgió en mí El sentimiento De atar cabos Todo era sutil Pero todo Estaba enlazado Me había acostado Al principio Pero poco a poco Comenzaba a comprenderlo Y llegué a casa A eso De las ocho De la tarde Pensé de inmediato Que teníamos Visitas Puesto que la casa Estaba iluminada Y en el interior Sonaba Under pressure De Queen Entré a la casa La mesa del comedor Estaba llena De ensaladas Bebidas Cervezas En el equipo De música Estaba puesta La radio Futuro Acababa de terminar El tema De Queen Y Pirincho Cárcamo Hablaba sobre La participación De David Bowie En la canción Mi mamá Apareció Estaba sonriente Como no la había visto Hace años Apenas me vio Se abalanzó Y me dio un abrazo Tanto que te demoraste Hijo Te estuve llamando Al celular Pero no hubo caso De comunicarme Contigo Su abrazo Y sus caricias Eran para mí Algo tan desconocido Pero al mismo tiempo Sentí que lo necesitaba Me encantaba Recibir Ese afecto Tuve que quedarme En la biblioteca Dije Pensando En cada una De esas palabras En lo que había vivido Junto a Aileen Mi mamá Tomó mi bolso Y me dijo Anda a saludar A tu papá Que está afuera Haciendo un asado ¿A qué se debe esto Mamá? Anda y pregúntale A tu papá Que él te dé La gran noticia Caminé por el pasillo Con la nariz impregnada Del olor a carne Que se asaba En la parrilla De mi papá Cuando salí al patio Él me miró Sonrió Y con su calva brillando Se abalanzó Hacia mí Y me dijo Hola hijo Por fin apareciste Hola papá ¿A qué se debe todo esto? Pregunté demasiado intrigado Lo que pasa hijo Es que hoy Ha sucedido algo espectacular Sí Dijo mi mamá Que viene llegando Con un vaso de bebida Y unas marraquetas En una panera Me entregó el vaso de bebida Y se dirigió a la parrilla A prepararme un choripán ¿Qué cosa? Permitió de nuevo Ya un poco irritado O ansioso Como quiera verse Mi papá tomó una cerveza Le dio un largo sorbo Y luego me dijo Resulta que en la empresa Falleció el gerente general Y bueno No es que aquello en particular Me alegre Pero Gracias a eso Nuestra vida cambiará Para siempre ¿Vas a querer mayonesa hijo? Interrumpió mi mamá Sí Gracias Pero Déjelo terminar Le respondí Bueno Lo que pasa hijo Es que Me nombraron Gerente general De la empresa Exclamó Con una sonrisa Tan grande Que no le cabía En el rostro Lo felicito papá Le dije Con gran excitación Y eso ¿Qué significa? ¿Más dinero? No sólo más dinero hijo Mejor horario Menos trabajo Más regalías Incluso tu mamá Puede quedarse acá En la casa Si quiere Sí Por supuesto Dijo mi mamá Me vendría bien un descanso Mi espalda Ya no da más Nos quedamos comiendo Y conversando Hasta altas horas De la noche Mi mamá Y mi papá Derochaban felicidad Incluso los vi darse un beso Algo que jamás Ni se había visto hacer Esa noche Me dormía apenas Al acostarme Me sentía plácido Y en paz Antes de caer Entre los brazos De Morfeo Me quedé Contemplando Las estrellas A través de la ventana Que tengo Al costado De mi cama Hermosas luces Centelleando A miles de millones De kilómetros Tenía casi La certeza De que vería En cualquier momento Aquella luz azul Brillante Y resplandeciente Y que aparecerían Los ancianos Pero Perdí la conciencia Antes de que pudiera Profundizar En aquellos pensamientos El fin de semana Fue más o menos similar A los que estaba Acostumbrado a vivir Pero con ciertos Pequeños cambios Que por supuesto Marcaban una gran diferencia Ailín se había ido A pasar el fin de semana A viña del mar Con su familia Por lo que No me fue posible verla El día sábado Pero estuvimos Todo ese día Conversando por teléfono Si no la llamaba yo Al rato Me llamaba ella Todo iba de viento En popa Mis padres estuvieron Cariñosos Todo el día de semana Mientras yo me dedicaba A escribir gran parte De este relato A escuchar música Estudiar matemáticas Y pensar En Ailín La noche del sábado Al dormirme Soñé con los ancianos Estaba en el colegio Besando a Ailín Y de pronto Aparecía el anciano líder Vestido de escolar Lo vi acercarse A nosotros Con su piel Blanquecina Sus ojos grises Y cuando llegaba A nosotros Me decía Aún falta La parte final Del trato Jeremías ¿A qué trato Se refiere? Me preguntaba De inmediato Ailín Con mi cerebro Intentaba Mandarle mensajes Al anciano Diciéndole que Lo conversaríamos Más tarde Que por favor No me arruinara Ese gran momento Parecía entenderme Porque luego de eso Él desaparecía De mi vista Pero Una vez que entraba A clases Todos mis compañeros De curso Habían sido sustituidos Por réplicas De los pequeños ancianos Y todos Me miraban fijamente Desperté Sobresaltado Tenía empapado Todo el cuerpo Tuve que quitarme La camiseta Y cambiármela Con mis peores Refriados Me acercé A la ventana Y me aferré A ella Aún estaba De noche Comencé A observar Las estrellas El cielo Estaba tan despejado Que podía verlas Titilando En el firmamento Con tanta fuerza Que sentía Que en cualquier momento Explotarían De pronto Sentí el peso De todo Lo que me había sucedido Esos días Y un ataque de pánico Quiso apoderarse De mí Me concentré En la imagen De los ancianos Y comencé A invocarlos Por favor Vuelvan Terminemos Terminemos con esto La incertidumbre Me está matando Oeraba Con las manos unidas Y los ojos cerrados Mientras sentía el frío Recorriendo Mi transpiración Vuelvan 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 Rogaba Nada sucedió Me levanté de allí Arreglé mi cama Dando vuelta Mi colchón Y pretendí Volver a dormirme Pero los pensamientos No me dejaban Tranquilo Eran un ciclón En mi cerebro Voces imposibles De callar Había comenzado A tomarle el peso A vivido Realmente todo eso Estaba pasando Sentía como si Mis padres Mis compañeros Y Ailín Fuesen meros actores Dirigidos por un Enigmático director O quizás Ya estaba muerto Y aquello que estaba viviendo Era mi paraíso personal Me quedé sumido En esas ideas Hasta que salió el sol Y lo primero que hice Con el fin de Acallar mis pensamientos Fue levantarme Y comenzar a estudiar Matemáticas Aunque a esas alturas Todo lo que pudiese pensar Me servía Para hacer conjeturas Tenía la poderosa certeza De que al fin Estaba entendiendo La materia Pasaba un ejercicio Tras otro Revisaba los resultados Al final del libro Y cada vez Con mayor frecuencia Habían comenzado A coincidir Con los míos Si llegaba a clases El día lunes Con ese mismo desempeño Sin duda Sorprendería Y probaría El ramo Con holgura Mi teléfono celular Comenzó a sonar Eso de las 12 Punto cero Cero P.M. Era Ilín Que además de saludarme Con su habitual carisma Y cariñosidad Me dio la gran noticia De que después de almuerzo Se vendrían a Santiago Y que quería verme Me muero de ganas De verte Habían sido Sus palabras exactas Todo era tan irreal Y a la misma vez Tan vivo Almorcé junto a mis padres Escuché un poco de música Y seguí escribiendo Este relato Cuando dieron las 18 Cero cero Horas Partí hacia la casa De Ilín Llegué a su casa Ilín salió corriendo A recibirme Sus padres Aún descargaban Parte del equipaje Y la vieron Abalanzarse hacia mí Y besarme Sentí miedo Pensé en algún minuto Que su padre La reprendería Y tendría que salir de allí Por el escándalo producido Pero No pareció causarle Ninguna extrañeza Ilín me tomó de la mano Y me llevó hacia él ¿Papá? Él es Jeremías Hola Hola Jeremías Raúl es mi nombre Se presentó Y me dio un apretón de manos Luego me tocó el turno De conocer a su madre ¿Iilín no deja De hablar de ti? Me dijo ella Con una sonrisa en la cara Y con las cejas en alto En una mueca chistosa Yo sonreía Pero No podía decir nada No estaba acostumbrado A tanto Ahora que lo escribo Si me ha hecho un nudo La garganta ¿Tanto? Era tanto Que una mujer me amara Que mis padres se quisieran Y que mi cerebro funcionara mejor ¿Era tanto? Llegué a casa esa noche Y me recosté en mi cama Encendí el computador Y le di play Al reproductor de música Apagué las luces Me sentía rendido Hacía frío Y sentí mi nariz congelada De los Guns and Roses Pasaba A Fade No More De ahí A Pink Floyd Y de ahí A los Guns Otra vez Estaba con esas tres bandas Resonando En mi dormitorio Mientras dormía Y una a una Se iban combinando las canciones Con imágenes en mi cerebro De un instante a otro Comenzó a sonar Confortable number Salí de mi sueño asustado Cuando abrí los ojos Y recuperé la sensación del cuerpo Vi que los pequeños ancianitos Estaban apostados A un costado de mi cama Todos ellos Estaban observándome Fijamente Y conservaban el mismo orden En que los recordaba Cuatro de ellos De la mano Detrás de él A esas alturas Mítico anciano líder Me senté en la cama Y me parecía dar un pequeño grito Aunque no estaba seguro Tranquilo Jeremías Tranquilo Susurró el anciano líder No te haremos daño No te haremos daño Pensé Que la muestra que te dimos Lo habría dejado claro ¿Qué quieren de mí? Pregunté En el anciano líder ¿El universo se rinde Ante una mente serena? ¿Por qué yo? Supongo que porque Cumples el perfil Porque eres uno de los Abandonados de Dios Pero ¿Entonces? Bien podría haber sido otro El mundo está lleno De personas que sufren ¿Por qué exactamente yo? Probablemente Debido a la ley de atracción Te elegimos Porque algo nos atrajo a ti Lamento que mis respuestas Parezcan vagas Pero Las cosas más complejas A veces pueden ser respondidas De las formas más simples Sencillamente Porque Así son Entonces ¿He sido elegido por azar? ¿Por coincidencia? Las coincidencias No existen Ustedes los humanos Le llaman coincidencia Cualquier acto que ocurre Cuando no conocen la ley Que rige ese evento Me quedé callado Y no sé si por miedo Impotencia O inusitada tristeza Rompí a llorar Con mis manos Cubriéndome el rostro Y con la cabeza gacha El anciano líder Se subió a mi cama Y con su pequeño cuerpo Me dio un abrazo Mientras yo No podía dejar de sollozar Pobre ser humano Mira Lo que te han hecho Tú Que en este momento Deberías sentirte feliz Esperando un hermoso Nuevo día Te retuerces De dolor Y sufrimiento Su abrazo Me reconfortaba Sentía sus pequeñas Y frías manos Acariciando mi cabello Y el susurro Constante y latente Que me tiene el resto De los ancianitos Me despegué De sus brazos Y una vez Que comí ante brazo Me saqué las lágrimas Le pregunté ¿Todo ha sido real? Todo ha sido real Me confirmó Todo lo que recuerdas De estos tres últimos días Ha sido real Nuestra primera visita El jueves Y luego el resto De los acontecimientos Hasta hoy Pero es muy importante Que recuerdes La sensación De cuando Abandonaste tu cuerpo Lo real En este plano Es solo Una ilusión La verdadera existencia Reside Más allá De la muerte En ese momento Me armé de valor Y fui el grano ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el precio De todo esto? El anciano líder Se bajó de la cama Caminó hacia mi escritorio Y se sentó en la silla Frente a mí Primero Quiero que tengas claro Que no estás obligada A realizar el acto Que te propondremos Esto es solo Una negociación Y en caso De que te niegues Tu vida Simplemente Volverá a la normalidad Y algún día Del futuro No será más Que el recuerdo De un sueño Aunque déjame decirte Que no creo que pierdas Esta oportunidad Por favor Hable Dije con los dientes apretados Díganme por favor Ahora ¿Qué es lo que quieren que haga? Está bien Pero por favor Escucha con atención Y no preguntes nada Hasta que yo haya terminado ¿Entiendes? Sí Hay un jardín infantil En esta dirección Dijo Mientras me entregaba Un papel Con una calle Y un número anotados Este lugar No debería quedar A más de una hora Desde aquí Necesitamos Que estudies el lugar Y que el día 11 de septiembre Te dirijas allí Y elimines a todos Quienes se encuentran Adentro Tanto a parvularias Como a infantes No Grité No puedo hacer eso Cállate Me gritó más fuerte El anciano líder Pensé que mis padres Llegarían a mi dormitorio Y se encontrarían Con semejante escena Pero aquello No ocurrió Como te decía Tanto parvularias Como infantes Deben morir Y una vez Que estén todos muertos Tú Debes suicidarte Una vez Que vuelvas a la vida Tu suerte Habrá cambiado Para siempre Pero No puedo hacer eso ¿Por qué tendría yo Que matar inocentes? ¿Qué dirían mis padres? ¿Cómo se los picarían? ¿Quieres que te convenzamos? ¿Serviré decirte que De ese lugar Ese día Se desatarán Una serie de eventos Que traerán al mundo Un nuevo Hitler? ¿De qué sirven Los adornos Y las razones Si sabes que esta vida Es un sueño Una ilusión Además Recuerda que una vez Que mueran todos Volverán a nacer Pero ¿Por qué me piden eso? Si pueden programar La vida En esta realidad ¿Por qué no hacen Que todos ellos Mueran De una enfermedad O algo así? ¡Ja, ja, 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 ja! Río el anciano líder No tenemos un poder absoluto Como te estás imaginando Somos como un virus Recuerda Y solo mediante un huésped Como tú Podremos interferir En esta injusta realidad Y si decido No hacerlo Sería una verdadera lástima Porque Nos gustabas Y queríamos ayudarte Pero Si tú no lo haces Otro lo hará Es cosa que busquemos a otro Hay seguramente una multitud esperando Una oportunidad como esta Me quedé pensando ¿De qué manera podría yo asesinar a alguien? El solo pensarlo me hacía temblar Tendrás todo el día de mañana Para tomar tu decisión Nosotros vendremos a conocer tu respuesta La noche de mañana ¿Te parece bien? ¿Y de qué forma tendría que matarlos? Eso Ya es problema tuyo Pero recuerda Todos deben morir Incluyéndote Me agarré el pelo de la cabeza Con ambas manos Jeremías Jeremías Dijo el anciano líder Tú ya estás por sobre el humano Debes concentrarte Y comprender La magnificencia de tu existencia Contemplar lo que realmente eres Me acosté en la cama rendido Y lo último que escuché Antes de sentir que desaparecían Fue Tu felicidad Está en tus manos Dormí profundamente Y sin ningún tipo de sueños Sobresaltado Desperté a la mañana siguiente Mis padres Otra vez Desencadenaban Una riña En el comedor Sé que quieres Que sea como tu perro Gritaba mi mamá Yo no soy tu perro Me levanté Y me dirigí al baño Al mirarme al espejo Me percaté De que nuevas espinillas Habían crecido en mis mejillas No quise pensar en eso Me vestí Y me fui al colegio Sin desayunar En la prueba de matemáticas Fui un verdadero asco Apenas vi los ejercicios Mi mente quedó en blanco Estoy seguro Que he vuelto a reprobar el ramo Salí al patio A encontrarme con Aileen Y ésta Parecía no conocerme Era evidente Que recordaba Lo que había pasado Entre los otros Pero se alejaba de mí Constantemente Estuvo con sus amigas Todo el primer recreo Y en el segundo Me dirigí a ella Y le pedí Que por favor Me explicara Qué mierda le pasaba ¿Por qué mierda Estaba actuando así conmigo Después de todo Lo que habíamos vivido? Todo fue un error No sé qué mierda me pasó Y te juro que me muero Si alguien se entera De lo que tuvimos Dijo con los ojos Llenos de lágrimas Y apretando los puños Mirándome con una mezcla De odio y repugnancia Cada palabra penetró en mí Como un cuchillo gélido Sus ojos Seguían mirándome Ahora a lo lejos Con el mismo odio Y con una profunda frecuencia Sentí rabia y pena Todo Había comenzado a equilibrarse Todo Había comenzado a volver A su cauce Sí Por supuesto Eran sutilezas Pero que traían consigo Sentimientos de miseria Sufrimiento Y dolor Me escapé del colegio Saltándome la pandereta Y llorándome Dirigí a mi casa Compré un par de cigarrillos Y aunque nunca había fumado Los fumé Mientras caminaba Siguiendo el trayecto Que debía recorrer el bus Fui quemando uno a uno Mis primeros cigarros Me dolía la garganta Y el centro de la frente Pero seguí echando humo Como condenado a muerte Todo el trayecto Pensando Sufriendo Y pensando Esa misma tarde Fui a conocer El jardín infantil Era una pequeña casa Y según averigüé No trabajaban allí Más de cinco adultas Y el resto Unos treinta niños He estado pensándolo Toda la tarde Y mientras escucho música En mi computador Aquí Tendido en mi cama Escucho de pronto Las palabras De Axel Rose En Welcome to the Jungle And when you're high And you're never Ever want to come down Y cuando estés arriba Nunca Vas a querer bajar ¿Cómo tan pocas palabras Pueden contener Tanta sabiduría? Estoy decidido Convencido De hacerlo He comprendido A lo que se refería El anciano líder Cuando me decía Que yo Ya debería estar Por sobre el ser humano Porque Ya soy más Que un humano Al fin He podido comprender Mi existencia Soy Una especie De Dios Tengo el arma De mi padre Cargada Y algunas municiones En el bolso También Dos bidones Llenos De benzina Las balas Serán para los adultos Y por supuesto Para mí El fuego en cambio Será para los niños Ya no siento miedo Estoy completamente Decidido Tengo lista Mi respuesta Una vez que vuelvan Los pequeños ancianos Y si tú Estás leyendo Este relato Ahora tienes A tu hijo En un jardín De infantil Y muere mañana A mis manos Te pido Que no tengas miedo Te aseguro Que al fin y al cabo La vida En esta realidad Es sólo Una ilusión Un sueño ¡Suscríbete al canal! Gracias.